... Mientras realizan los últimos ajustes técnicos la presentación de la Orquesta Municipal Jorge Lasval quiero comentar, les quiero compartir con ustedes que esta orquesta nace en el Centro Cultural Nº 17 Jorge Lasval hace ya 5 años comenzó con un taller de violín y luego se fue transformando en orquesta su repertorio es variado pasando por la música clásica, folclore, tango, rock, pop y a lo largo de su trayectoria brindaron conciertos en numerosos espectáculos a beneficio ha compartido escenarios con artistas como Alejandro Lerner, Patricia Sosa Marcela Moreno, Darío Volonté, Antonio Tarracorgos Manuel Luis, entre otros y este año realizó la Comedia Musical de Los Miserables con orquesta y coro junto a Pentagrama Estudio bajo la dirección y arreglos del maestro Pablo Lasval esta orquesta, Jorge Lasval, esta orquesta municipal, Jorge Lasval nos va a dedicar con su repertorio recordamos una vez más que son alumnos de los Centros Culturales de nuestro distrito la Comedia Musical.com la Comedia Musical.com en el periodo de 10 meses en la Comedia Musical.com en el periodo de 10 meses